Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chageland, chicos, vamos a continuar con nuestra serie y ver qué encontramos, a ver si sacamos algún material mejor que el que tenemos. Tiny Orel, Tiny Orel no sabemos para qué es, todavía no tenemos un conocimiento, tenemos esta pica que es increíble y la verdad que fue una buena idea hacerla, ocuparla para picarla, la verdad es... Aparte de la durabilidad que tiene, pica rapidísimo, es una pica legendaria chicos, es una pica legendaria, vi como que algo se movía ahí, no estoy tan seguro, pero me pareció que sí. Vamos a picar este cobre igual, no es la gran cosa el cobre, pero bueno, igual nos puede servir y ahí tenemos más fósiles y Relics Crab, que no sé para qué será, bueno, hay muchas cosas que aún no sabemos. Pero yo creo que en el tiempo vayamos grabando y ustedes vayan comentando, vamos a ir viendo qué es lo que hace cada cosa. Por ahora aún estamos un poco tiernitos con el tema, hemos sacado bastante fósiles. Es como para revivir, me parece, no estoy tan seguro, pero probemos. Tiene vida, ¿no? Fósil Archimand Revival. Oh, o sea, es un adorno, fíjense, es un adorno. ¡Qué genial, qué genial! Eso no lo sabía. ¿Y esto qué viene a ser? Veamos, a lo mejor también tiene algo que ver. No, este no tiene nada que ver. Vamos a agarrar nuevamente nuestro fósil, esos fósiles son de adorno, que viene muy bien. A lo mejor también se ocupó para alguna otra cosa, no sé, la verdad, todavía vamos a ver, probablemente en un rato. No sé si, hay que chequear, hay que chequear, no sé la verdad para qué sirve. Esta sí es un poco más dura que la otra. Time y Ore. Hasta el momento no hemos encontrado diamantes. Entonces, yo creo que voy a hacer una escalera acá y seguir bajando. Tal vez podremos encontrar algo interesante. Aún no lo sé, hay que ver, ustedes saben que esto es a la suerte de la olla. No estoy gastando ya bastante rápido la pica, pero no importa, hay que utilizarla, obviamente. No vamos a desperdiciar nuestro tema legendario. Ya después saldremos a matar más cosas. Y, ¿se acuerdan en ese capítulo que encontramos ese monstruo muy raro que era muy fuerte, la verdad? Eso me impresionó bastante. Me dejó un poco preocupado porque parece que ahí salen siempre. O sea, no es que los mate una vez y no salgan más. Al revés, siguen saliendo. Y eso es un poco raro, la verdad, ¿no? Vamos a... Es un poco raro porque, claro... Si fuera el caso de que son infinitos... Algo hay ahí, ¿no? Ahí hay un portal o algo que los trae a nuestro mundo, ¿no? Entonces, habría que ver qué es lo que nos trae a nuestro mundo. No en este momento porque aún seguimos en busca de material. Y necesitamos... Probar... O sea, vamos a picar el barro con esto. No queremos echar a perder nuestra... Echar a perder nuestra pica con el barro, la verdad. Sería absurdo echarla a perder con el barro. Probablemente sea lo mejor hacer esto, ¿no? No tengo una pala porque no quise traer una pala. Estoy gastando una pica de hierro. Estoy gastando una pica de hierro, pero bueno, ya no importa. Vamos a... No sé cuánta tierra hay acá. Pero hay bastante... Se ve bastante, por lo menos. Entonces esto sí lo voy a picar con nuestra... Super pica. Vamos a seguir bajando, la verdad. Vamos a seguir bajando. Y vamos a poner... Otra antorcha. Entonces eso no sé qué puede hacer. Así que vamos a... Eran de 780 la durabilidad de esta pica. Imagínense la gran cantidad de durabilidad. Como 4 o 5 veces más que una pica normal. Si queremos encontrar más legendarios, sí o sí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a picar. Vamos a seguir bajando aquí. Vamos a ver. Estoy tratando, como les digo, de... Bajar... No sé si entre más abajo, mejor mineral, la verdad, ¿no? Yo creo que es relativo. Es bien relativo. No sé si realmente sea así. Entonces... Probablemente no sea así, o sea... Probablemente no creo que sea de esa forma, ¿no? Entonces queremos un poco dejar las escaleras del mismo porte. Para luego poder subir. Si no, no vamos a poder subir. Y ya, y esto me molesta un poco, la verdad. Porque tenemos... Tierra... Y no me gusta la tierra a mí. No es algo que me agrae tanto, 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 tanto. Entonces, vamos a poner ahí algo. Pero aún me parece curioso de que... Esta pica no rompa ese material que está cerca a la casa afuera. Esto es otra cosa. First Age. ¿Qué es esto? Evilcraft. Ok. Algo muy raro. Broken Ancient Helmet. Ok. Un helmet. También se puede revivir. Probablemente... Esto es oro. Ojo. Es oro. Hemos hecho un descubrimiento de oro. Así que voy a botar esto. Y agarrar más fósil. O más oro también. Esto es... Esto es bueno. Entonces, está ahí. Que la verdad que... En serio, no sé qué puede hacer. Esto... ¿Qué hemos encontrado? Esto... El Dark. Estamos sacando mucho... O sea, hemos sacado igual varias cosas. Eh... Veamos... Que es lo que va a pasar acá, la verdad, ¿no? Estoy todavía sacando... Hay que seguir sacando material, chicos. Probablemente... Yo sé que es un poco repetitivo este tema, pero... Es... O sea, es necesario. Ustedes saben cómo es Minecraft. Saben muy bien que... Sin esto no vamos a poder sacar nada. Necesitamos... Si o si... Y acá encontramos... Voy a botar piedra, la verdad. Eh... Delutino en cristal. Fíjense eso. Que raro. Y acá... Hay otro material raro. Lit... Lit ore. Fíjense eso. O sea, nos han salido... Eh... Cosas que nunca habíamos visto. Eh... Que la verdad que... Podrían... No sé. Vamos a ver... Para qué sirven, ¿no? O sea, yo no voy a revisar toda la lista de cosas. Porque no lo voy a revisar. Pero... Si quiero probar... A lo mejor tal vez... Para crear alguna armadura... O alguna cosa... Si se pueden crear armas... Con una de esas cosas... O una pica... O algo así... Vas a poder crear... Definitivamente una armadura. Eh... Entonces una vez que se rompe... Esta pica... Que ya se va a romper... Ya nos vamos a ir... Porque... Fíjense en toda la piedra... Que tenemos botada ahí... Así que vamos a ir a nuestros... Eh... Pues aquí si nos falta... Sacar esto... Vamos... Oh, me equivoqué... Vamos a ir a una de nuestras... Forjas... Y por empezar a forjar... O a sacar esos... Sus materiales... Y transformarlos en algún material... Que nos sirva... Obviamente... Entonces esas escaleras... Vienen súper bien... Eso lo vamos a tapar... Entonces hemos cavado... Muchísimo... Fíjense... En la cantidad que hemos cavado... Hacia abajo... Pero... Bueno... Igual hemos sacado plata... No estamos tan mal tampoco... No digamos que... No sacamos nada... No fue mucho... Pero... Tampoco fue poco... Así que... Va a venir bien... Vamos a ver si nuestra gallinita... Botón huevo... No, no botón a... Hay que cerrar las puertas... Para que no se escape... Entonces... Vamos a... Lo primero que quiero hacer... Es forjar... Así que es a... Derretir... Mejor dicho... El... Material... Y pasarlo a lingotes... Así que tenemos... Muchas cosas que... Podríamos pasar... La verdad... No... Eso... Aquí tengo poco carbón... Así que... Voy a pasar un poco más... De carbón... Y acá... Vamos a poner un poco más... Eh... Y ya no tenemos carbón... Así que vamos a dejarlo ahí... Por ahora... Y guardar... La piedra que nos puede servir... La tierra... Esto de acá... Y guardar... Este cristal que es nuevo también... No... Y probablemente los fósiles... Los guardemos... No acá... No... No vamos a guardar arriba... La verdad... Yo creo que... Arriba viene súper bien... Eh... No hay... Pero sí acá... Este es... Algo raro... Lo quiero probar... La verdad... No sé que sea eso... No... Entonces... Eso sí es... Marciano... Eh... Y esto y esto... Y probablemente... No, al azar no... Pero sí... Probablemente eso sí... Ahí tenemos... Todavía un material... Eh... Ya vamos a sacarlo... Eso ahí... Entonces... Vamos a bajar... Y vamos a... Guardar... Eh... O sea no... Esto ahí... Esto ahí... Sal... Ahí también... Tengo un poco más de esto... Que es carbón... Eh... Entonces... Ya salió eso... Vamos a poner eso... Entonces... Se sigue quemando... Eso se sigue haciendo... Eso también... Y vamos a poner... Un poco acá... Vamos a fundir eso... Entonces... Tenemos un montón de forjas... La verdad... Vamos a poner la mitad... Para forjar... Rápido lo que tenemos... Entonces... Fíjense que... En un rato ya va a estar todo forjado... Eh... Eh... Sí... Entonces... Necesito guardar... Los bloques en los bloques... Eso es tierra... Eso no... Es un bloque especial... Entonces... Ya sabemos que podemos forjar con eso... ¿No? Pero... Eh... Aún hay otras cosas que podrían salir... O ser forjadas por algo más... Esas son espadas normales... Eso no es la gran cosa... Y esto pega cuatro... Tampoco es la gran cosa... La verdad... No... Fíjense con tortuga... Que locura... Y estas armas... Ninguna... ¿No? Yo encontré... Este es un error... Eso no es... Nosotros encontramos en ese lugar... En la ciudad de Aldianos... Eh... Cosas raras... Pero... Quiero llegar a la parte donde yo en un momento había llegado... Ese fue lo que abrimos... Cofre... Pero había una parte... En serio... Que yo me acuerdo... Donde estaba... Ese es otro material... Así que nada chicos... Eso va a ser por el día de hoy... La verdad... Espero que les haya gustado... Ya saben... Suscríbanse... Dejenme like... Comenten bajo el video... Y ya saben... Que si les gusta el canal... Pueden compartirlo... Chicos... Sería increíble... Que lo compartan... Y me ayuden... Y eso... Ya los veo en un próximo episodio... Chicos... De Rebel Team... Si chicos... Así que eso... Cuídense... Gracias por verme... Les agradezco en el alma... Si no fuera por ustedes... Esto no sería posible... Así que eso...